Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi pequeño jardín. En el día de ahora, Carlos y yo vamos a estar plantando muchos anuales para la sombra en esta jardinera y los niños se van a divertir en una piscina que les compramos. Ya estaban muy desesperados que querían salir porque miraban cómo Carlos la estaba llenando de agua por la ventana. Esto de acá es el jardín del año pasado. Planté petunias y todas las cestas las planté diferente. Este año nada más voy a hacer la que está en medio diferente. Pero las del año pasado no me gustaron mucho excepto por esta que tiene una begonia y tiene esa otra plantita que es bien verde. Esa fue mi favorita del año pasado. Y así es como se mira el jardín ahorita. Está lleno de maleza y todavía no he terminado de cortar las hojitas de los tulipanes. Como pueden ver ya están muy secas. Pero eso es lo que vamos a hacer ahorita. Cortar todo y prepararlo para plantar todos los anuales de este año que la mayoría son impacientes. Y acá como pueden ver la diferencia de haber limpiado toda la maleza que estaba en estas jardineras se mira muy diferente. Se mira mucho mejor. Pero como pueden ver acá el mantillo ya perdió su color negro. Pero como voy a plantar muchas plantas anuales espero que cubra un poquito el mantillo que ya perdió el color. En esta primera cesta voy a plantar esta impaciente que es roja y este es un impaciente doble. Y también le voy a poner de esa plantita que es bien verde. Se llama Creeping Jenny. No sé cómo se llama en español. Si alguien sabe cómo se llama en español déjenlo en los comentarios. Porque ni idea de cómo se llama. He estado tratando de buscar en Google preguntándole a personas. Y no nadie sabe cómo se llama en español. Si alguien sabe déjenlo ahí. Pero sí como pueden ver esta plantita parece en rosas. So en esta siguiente cesta voy a estar plantando también otra impaciente doble. Nada más que esta es en el color morado. Y estoy plantando. Esta es la Creeping Jenny. Que les digo que no sé cómo se llama en español. Pero este contenedor tiene otra planta que se llama Lamium. Que le dicen Lamio en español. Y otra planta que se llama Brogualia. Que es la blanquita que se mira ahí a un lado. Esa supuestamente se dice así también en español. Brogualia. Y aquí Carlos me está cavando unos hoyos. Para plantar un Collies. Y como pueden ver yo le estuve esprayando pintura. Para que él me hiciera los hoyitos a donde yo quería. So en los hoyos que acaba de cavar Carlos. Voy a estar plantando este Collies. Que se llama Medias de Red. Fishnet Stockings en inglés. Y es un Collies muy bonito. Que tiene color morado. Y un verde muy muy encendido. Y acá ya tengo el fertilizante también. En esta jardinera preparado. Y así lo voy a estar plantando. Yo casi nunca ocupo nueva tierra. Porque siempre trato de añadirle fertilizante. Y el mantillo. Le digo mulch en inglés. Ese también ayuda a que la tierra se vuelva más buena. También le aplico aradores de tierra. Que son orgánicos. El que ocupo más se llama Gypsum. Y ese también es un ambientador de tierra. Que es muy bueno. Que ayuda a que la tierra se ponga más suavecita. Y enfrente de los Collies. Voy a estar plantando esta otra impaciente doble. Que es rosada. Estos se llaman Rocapulco. Y este es el color coral. Y también voy a estar plantando. Voy a plantar una impaciente doble. Y después voy a plantar dos impacientes normales. Y elegí el color blanco. Voy a estar plantando una, dos, una, dos. En la siguiente pancita voy a estar plantando este Caladium. Que se llama Candidum. Y estoy plantando ocho de ellos. Es un Caladium que crece hasta 36 pulgadas. Es muy grande. Y produce estas hojas blancas tan bonitas. Que también las pueden usar en arreglos florales. Y también por eso los elegí. Porque como saben. También planté un pequeño jardín de flores para cortar. Y quería usar estas hojitas blancas bonitas. Para los arreglos florales que pienso hacer para mí misma. Pero sí. Y estos los comencé yo en el sótano. Creo que fue a finales de abril. Y ya están bien grandes. Y enfrente de esos Caligrians blancos. Voy a estar plantando esta plantita. Que también es de Proven Winners. Y es un Sedum. Como suculenta. Pero está muy bonito. Me gusta la textura que tiene. Pero sí. Estaban bien grandes. Y entre medio de esos Sedum. Voy a estar plantando estas Begonias dobles. Tengo cuatro de estas. Y cinco Sedums. Y voy a estar plantando Sedum, Begonia, Sedum, Begonia. Y seis. Música Aquí ya llegamos a la última pancita de esta jardinera larga Y acá básicamente voy a estar plantando las mismas plantas que planté en la primera pancita Que son impacientes blancas y impacientes dobles Música 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 Y así fue como quedó todo Me encanta como se mira todo Me encanta como quedaron las canastas también con estas impacientes dobles Pero yo creo que la jardinera que me gustó más La pancita que me gustó más fue esta de acá con los caliriums y las begonias y el sedum Se mira muy bonito y la impaciente roja también está muy bonita Y también terminé plantando esa oreja de elefante Espero que les haya gustado el video Y aquí está mi princesa enseñando su juguete Espero que les haya gustado el video Y nos vemos para la próxima Bye 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 bye